¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas vamos a intentar hacer unas cuantas locuras porque he traído cápsulas para conseguir la pegatina de Dick Sin Epe en inglés porque es una pegatina que ya está cerca de los mil euros y también vamos a abrir parches y hablar un montonazo de ellos Así que vamos al lío Para la gente que no lo sepa, sí hay una pegatina que dice literalmente Nabo, Tula, como queráis decirlo Y de hecho la estoy buscando, aquí la tenemos Esta pegatina dorada chicos y chicas te puede dar un sueldo de un mes o más Así que vamos a intentar conseguirla Es una cápsula que vale bastante Me he gastado en esta apertura yo creo que más de 400 euros Así que espero que reventéis el vídeo a likes porque esto es una locura ¡Vamos al lío chicos y chicas! A ver si sale el doradito, a ver si nos toca Bueno, de momento Zai Wu ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Quiero ver cuánto vale la de Zaigou, ya que ha pasado bastante tiempo, es una pegatina de más de 4 años 1,27€, vale, la verdad es que no era lo que me esperaba, yo estaba pensando, bueno, a lo mejor 5 euritos, tal, que desastre que desastre, venga, va bueno, nos toca la de Deek oye, el protagonista este tiene que valer más, ¿no? o sea, es una pegatina 35 euros una pegatina azul 35 euros joder, sí que he buscado bueno, al menos nos ha salido chicos y chicas en su versión normal a ver si nos vuelve a tocar pero esa pegatina seguramente la guarde porque espero que en un tiempo se revalorice de momento el resto, a no ser que sea dorada, dudo que lo haga venga, venga, Deek dámelo, papi y bueno, os estáis preguntando Black, ¿por qué esa pegatina es tan cara? vale que la gracia está ahí pero la gente lo utiliza sí, o sea, básicamente hay gente que se pone 4 pegatinas de Deek luego utilizan eh, otras pegatinas para poner frase como Isa Big Dig o sea, por ejemplo Big del equipo lo utilizan y empiezan a hacer frase con eso, ¿no? pues imaginaros la cantidad de cosas que se puede hacer en este maravilloso juego chicos y chicas pues es eh, la gente eh, tiene mucho tiempo libre, ¿no? en fin eh, vamos al lío que me he equivocado de botón aquí lo tenemos una pegatina dorada sería brutal como sabéis yo acabo de pasar la me acabo de la puta acaba de pasar la holográfica chicos y chicas como sabéis yo en apertura de pegatinas no soy una persona que tenga mucha suerte así que eh he abierto muchísimas cápsulas y juraría que doradas en total dos o tres en toda mi vida y fijaros que llevan las doradas tiempo, ¿eh? que claro te toca un jugador de homosoftic eh, no sé si seguirá jugando pero acaba de pasar una dorada por favor acaba de pasar otra de Dick Case pero es la primera que nos toca reflectante para ser un jugador que no es tan así 35 euros tío hostia puta a ver no me ha tocado así ningún jugador ¿cómo puede ser que la de Zaygun cueste un pavo? a lo mejor porque mucha gente la sacó no, no tiene sentido ¿no? yo estoy flipando la de NBK voy a ver NBK es una persona que es muy querida 30 céntimos pues no tanto a lo mejor no tanto a lo mejor no tanto vale hostia la de Zaygun holográfico mira ha valido bastante dinero entonces entiendo que es el rango azul la de Dick y ya está Boomich ojito a Boomich jugador que intenta volver en contra de Zaygun a ver si lo consigue después de todo el drama como iba diciendo chicos y chicas entiendo que azul es conseguir la de Dick y moradas la que sea visto lo visto y ya dorada supongo que nos haría muchimillonarios acaba de quedarse al lado la de Dick de nuevo nos quedan cuatro cápsulas y hablaremos de los parches chicos y chicas que hay un montonazo de lo que hablar de nuevo NBK cuando una cápsula cuesta más de 10 euros y te toca una pegatina de 30 céntimos muchas gracias no te hace vuelve a pasar la de Dick ¿quién es un jugador de Grainhound? Christopher Nong no tengo ni puta idea la verdad 2019 ya pasan cuatro años estas pegatinas a mi personalmente me gustaron mucho bueno chicos última número 20 rezar todo lo que sepáis por favor aunque sea una no gráfica tío va no en fin nos hemos llevado una de Dick que como digo esta la guardaré la de Kaze supongo que la venderé dudo que suba mucho dinero y ahora llega el turno de los parches y os quiero contar una breve historia de por qué los estoy abriendo de por qué ahora se han vuelto tan peculiares y es que chicos y chicas los parches empezaron a conseguir si no me equivoco cuando salieron la operación creo recordar que fue la Riptide ¿vale? hace bastantes años pues ahí había parches que los podías canjear pero no mucha gente los hizo y a medida que ha ido pasando el tiempo esos parches se han revalorizado el de la rana cuesta más de 200 euros para que os hagáis una idea y de hecho sigue subiendo también tenemos lo de Estocolmo ¿cuál es el problema de estos parches? que es si te compras ese no sé cómo llamarlo lote de parches por ahí si te compras ese lote de parches en su momento de puta madre pero es que ahora no se pueden conseguir y ahora valen más de 10 euros la pegatina de mouse en dorado cuesta 65 euros es una barbaridad y luego tenemos por ejemplo lo de Half-Life que el más caro es 25 pero eso se pueden conseguir sin ningún tipo de problema y también unos de rock que se llaman Metal Silver Demon Patch etcétera etcétera entonces chicos y chicas ¿cuál es el drama? los parches de Riptide se van a revalorizar según pase el tiempo sí o sí yo voy a intentar conseguir por lo menos el de mouse es mi intención y guardarlos ¿vale? porque creo que no ha salido ningún Major más y a lo mejor no lo harán en Counter-Sec 2 así que es hora chicos y chicas de intentar ganar el número mayor de parches dorados posibles también quiero ver cuán difícil es ¿vale? conseguir un morado si es bastante difícil si no lo es por eso he traído 20 paquetes como digo me he gastado más de 400 euros en esa apertura así que espero que lo valoreis si os guste porque lo repito que no hay más parches chicos y chicas que es una bueno el de ence dorado vamos a ver cuánto vale el de ence dorado vamos a ver si no está al menos profit 12 euros pues más o menos lo que cuesta la cápsula los más queridos según estáis viendo aquí son el de mouse sport el de tylu face big astralis el de movistar riders creo que no tanto que por cierto 17 euros ok 15 17 euros vale algo más que el de ence que bueno alex como sabéis ha ido a ninjas y pijamas así que le deseo la mayor de las suertes ahora que ha aparecido el de riders vamos a ver quién contrata a movistar riders de igl porque como sabéis es el puesto más complicado nos toca la de astralis que es según estoy viendo de la más barata que por cierto aparte de de estos equipos también por supuesto hay de contender de leyendas y cuál es el otro de challengers vale nos toca la de spirit que no está nada mal personalmente es uno de mis logos favoritos y vale 20 euros ok 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 chavales por cierto este es el pack que más merece la pena abrir vale el resto no lo abráis porque aquí está la de mouse sport que es la más cara con diferencia y está también el de si no me equivoco bueno tylu está en de contenders que son 51 euros pero nosotros vamos siempre a por el objetivo más caro chicos y chicas el de mouse pero estoy viendo que bueno nos ha tocado ya cuatro doradas chicos y chicas y aún nos quedan así que será eso 20% de posibilidades de conseguir una dorada no me parece nada loco poder conseguir la de mouse eh venga va a ver si tenemos suerte mouse eh realmente no sé cuál es el motivo de por qué todo lo de mouse es siempre caro tanto las pegatinas como los parches eh no sé si alguien se sabe la historia es uno de los logos a lo mejor más bonitos que hay yo pienso que por ejemplo ojito removéis a radio su puta madre yo personalmente pienso que el de tylu es más bonito el de spirit por ejemplo también me gusta más pero no sé qué hay alrededor de ese puto logo que todo el mundo lo quiere vale cuatro y nos despedimos por el vídeo del día de hoy que no ha salido mal la verdad este contento eso es una putada no te voy a engañar si no sale el de mouse estaría más contento eh venga va mira ahí acaba de pasar me cago en la puta venga va el de pain pero aperturas diferentes ¿no? que espero que os gusten en los domingos como sabéis a mí me gusta abrir de todo un poco y ya me diréis algún reto que queréis que haga de aperturas ¿vale? la siguiente semana a lo mejor abro paquetes souvenir ¿ok? le daré una vuelta pues nada chicos y chicas con la pegatina de tula nos despedimos espero de corazón que os haya gustado el vídeo y si ha sido así reventad el botón de like no olvidéis suscribiros nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao chau chau